Luego de que se aprobara la Ley de Ingresos del ejercicio 2019 en la pasada sesión de Cabildo, el regidor de Desarrollo Urbano, Álvaro Vazeliz Ugalde, votó en contra de esta, pues dijo que esta iniciativa es anticonstitucional, ya que la comisión encargada nunca se instaló y tampoco fue aprobada en su mayoría. Esta ley de ingresos propuesta para el 2019 no cumple, es anticonstitucional en diversos artículos y diversos capítulos. La mesa que se instaló no fue realmente una comisión, no asistió a la comisión, fue una mesa propiamente de plática, porque el hecho de instalar una comisión nada más se encontraba a una de las regidores que preside esa comisión. Por lo tanto, en la mesa fue muy claro en decir que solo era una plática y aportaciones en un sentido nada más y sin fundamento legal. Así también explicó que otro de los puntos en el cual no estuvo de acuerdo fue que estaban violando los artículos 84 y 31 al concederle el amparo a una empresa cervecera con una deuda de 5 millones de pesos, dejando sin efecto a los pequeños negocios para que también puedan ampararse ante las deudas que presentan con el ayuntamiento. Está perfectamente porque es una obligación, es parte del Poder Judicial, todo lo que la empresa argumenta y por lo cual se le dio y se le otorgó el amparo. A esto me refería yo y fui también claro en que lo que acaba usted de leer era meramente un borrador para efectos de que no fuera tan repetitivo esto y no tuviera el ayuntamiento esta condición de los particulares para ampararse. Porque si esta ley llega a aprobarse por el Congreso, evidentemente va a ser en algunos de sus capítulos anticonstitucionales. De esta manera la votación queda a favor de aprobarse la ley de ingresos con un total de 11 votos a favor, 1 en contra y 4 abstinencias, debido a que 4 regidores solicitaron permiso para ausentarse. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.